La Lua Quero saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar direito no meu coração Palma da mão Enquanto eu vou, enquanto eu vou continuar a vida Enquanto eu não, enquanto eu vou, enquanto eu vou tirando onda En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quiero saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Tente só, do que ser infeliz Sé que vou encontrar direito No meu coração Palma da mão En cuanto yo no encuentro el bomba de la vida En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano En cuanto yo no encuentro el bomba de la mano La Lua La Lua